La excusa para hacer de cuenta que es más bueno Scioli es que las condiciones de los puntos duros de las luchas policiales los impone el masismo a cambio de votos, los impone otro sector a cambio de votos, y todo un relato así que se da. De este modo, te terminan mostrando que tanto... Todo eso que muchos llaman democracia en realidad no es más que una negociación para llegar al poder. Y el acuerdo se hace entre partes que ni siquiera están en la disputa. Y acá tenés un ejemplo de sectores políticos que están diciendo que van a brindar su voto a Scioli cuando lo combatieron siempre. No solamente por el tema más, sino por el tema Itaí-Hackmann y por un montón más. Esto tira por tierra todas las especulaciones anteriores. Cuando yo decía que la izquierda no existe, créeme, la izquierda no existe. No hay izquierda argentina, no la hay. Son todos tránsfugas. Y ni que hablar los demás, ¿no?